Nicaragua es el país más corrupto de Centroamérica y el tercero de Latinoamérica, solo superado por Venezuela y Haití, según el Índice de Percepción de la Corrupción. Nicaragua obtuvo 19 puntos que lo ubican en el puesto 167 de 180 países a nivel global, en este Índice de la Organización de Transparencia Internacional. En el mismo, Venezuela obtuvo 14 puntos y Haití 17. En el informe anterior del 2021, Nicaragua obtuvo 20 puntos en el ranking, lo que indica un repunte en la percepción de la corrupción en la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El informe destaca que en los países que obtuvieron los peores resultados, las élites y el crimen organizado han cooptado a las instituciones estatales. Lea los detalles en Confidencial.digital. La publicación de una nueva versión maquillada del informe del artículo 4º sobre Nicaragua, preparado por el directorio del Fondo Monetario Internacional, sigue siendo muy complaciente con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, consideran tres economistas consultados por confidencial. El 16 de noviembre del 2022, la misión del FMI que estuvo una semana en Managua, emitió un informe lleno de elogios hacia el gobierno de Nicaragua, hablando de supuestas mejoras en la transparencia o en los marcos de gobernanza y anticorrupción. A propósito de ese informe, el economista Enrique Sáenz publicó un análisis en Confidencial en el que señaló que el texto encierra omisiones tan flagrantes y exhibe tergiversaciones y falsificaciones de la realidad tan evidentes que cualquier nicaragüense medianamente informado termina por preguntarse si obedecen a ignorancia, ingenuidad o complicidad. En Confidencial.digital, lea los detalles sobre el informe del FMI sobre la gestión económica del gobierno de Nicaragua en 2022. La justicia orteguista condenó este lunes 30 de marzo a 8 y 10 años de prisión a Mildred Rayo y Miguel Flores, respectivamente. Rayo y Flores son miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense y fueron capturados por el ejército el pasado 1 de noviembre cerca de la frontera con Costa Rica, junto a un tercer joven que no quiso ser identificado y fue condenado en la misma causa. A los jóvenes se les declaró culpables por los delitos fabricados de conspiración contra la soberanía nacional y divulgación de noticias falsas, en un juicio político que la organización juvenil aún calificó como un montaje arbitrario en contra de su libertad. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos concluyó este martes que enero de 2023 fue un mes de persecución del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica en Nicaragua debido a las prohibiciones de actividades religiosas, así como juicios, condenas o expulsión de sacerdotes. El CENIT, que fue ilegalizado por el régimen en diciembre del 2018, considera que la Iglesia Católica está en primera línea de un panorama lleno de violencia generalizada que afecta a toda Nicaragua. Lea los detalles en Confidencial.digital. Nicaragua recibió un nuevo récord de 3.224.9 millones de dólares en concepto de remesas familiares en 2022, un 50% más que un año antes, de los cuales 2.469.7 millones de dólares provinieron de los Estados Unidos, informó este lunes el Banco Central. Los 3.224.9 millones de dólares recibidos en concepto de remesas familiares en 2022 representan un 23% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Las principales fuentes de remesas fueron las procedentes de Estados Unidos con el 76%, seguido de Costa Rica con el 8.6% y España con el 8.4%, destacó la entidad monetaria. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos la más reciente edición de Fuera de Broma, la sátira de las noticias en Nicaragua, que se titula Murillo se retracta, las pruebas de conspiración de los sacerdotes condenados y cantos de tortura a Rubén Darío. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.